Yo creo que no tiene mala idea, eh. Es la primera que cojo yo. Cuidado, ten cuidado. ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Está con David! ¡Cuidado! ¡Que no lo vaya! ¡Que no lo vaya! ¡Que no lo vaya! ¡Que no lo vaya! ¡Se va ahí! ¡Ya está aquí! ¡Ya está! ¡Ya va pillo! ¡Bueno ahí! ¡Y viva esto! ¡Y viva esto! ¡Y viva esto! Espérate. ¡Los días! ¡Los días! SN kun consumirlo ¡Ten que kunnen! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.